¡Claro! Como el hada encantó a los habitantes del palacio en un segundo, algunos quedaron encantados bebiendo agua, otros caminando, algunos corriendo o platicando, la cocinera atrapando a un ratón, la reina con un pañuelo entre las manos, el rey a punto de protestar. Al príncipe no le importó nada de este extraño ambiente y siguió su camino hacia la torre más alta del castillo para encontrar a su amada princesa. ¡Cuánto polvo! Esta es la parte más alta de la torre. En ese rincón se distingue una luz. Estoy seguro que en esa habitación duerme la princesa Blanca Rosa. ¡Aquí está la princesa! ¡Aquí está! ¡Qué hermosa es! ¡Más hermosa de lo que imaginé! Estoy enamorado de ella. Besa a la príncipe. Dale el primer beso de amor. Bésala. Bésala, princesa. Haré lo que me dice el corazón. ¡Qué sueño tengo! Siento como si hubiera dormido una eternidad. Pues no una eternidad. Pero sí dormiste muchos, muchos años, hermosa Blanca Rosa. Eres el príncipe de mis sueños. Aunque dormida, siempre te esperé. Te amo y quiero pedirte que seas mi esposa. Acepto con todo el corazón.